La selección de Brasil ha sido siempre espectacular, es una selección histórica, los jugadores que siempre ha tenido Brasil han tenido unas plantillas espectaculares y bueno recordaremos mucho la Brasil de 2002, la que consiguió ganarle ese mundial a Alemania, la Brasil de Garrincha, de Pelé La selección de Brasil ha tenido siempre jugadores de verdad que daban miedo, en serio, imponían muchísimo la selección brasileña, era considerada la mejor de la historia Brasil es que daba miedo, tú sentías Brasil en el fútbol y eran los mejores Hoy vamos a ver a la que parece la Brasil más skiller de la historia, que fue la de 2006 Porque Brasil en esta época contaba con jugadores como Ronaldinho, Adriano, Ronaldo, Kaka, Roberto Carlos, Robinho, Juninho y muchos más De verdad, esta Brasil daba miedo, tenía muchísimos skillers, así que hoy vamos a ver las mejores jugadas de esta Brasil Que bueno, no consiguieron ganar el mundial de 2006, vale, soy muy friki de los mundiales, de verdad, tengo una colección muy grande de cosas de los mundiales Me encantan, de verdad, me flipan Sobre todo antes, y bueno, en este mundial es el famoso mundial donde bueno, ganaría Italia el mundial y bueno, el famoso cabezazo de Zidane Amaterazzi Y esta Brasil quedaba eliminada del mundial por Francia, vale, que Francia les ganó por 0 a 1 Y por cierto, ya sabéis, como siempre, si queréis estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del fútbol Resultados de cualquier liga del mundo, estadísticas de cualquier jugador, todo lo que queráis sobre el mundo del fútbol Lo tenéis además gratuitamente con la aplicación de OneFootball, que siempre vais a tener un enlace en la descripción para poder descargarla gratuitamente Y bueno, muchos diréis que quizás la Brasil de 2002 era mejor o que quizás se hacían más regates, no lo sé, ya me diréis en los comentarios Pero bueno, como en esta Brasil de verdad contaba con muchísimos jugadores que hacían regates, por ejemplo la de 2002 estaba también Rivaldo No sé, en esta parece más skiller, no sé, ya me diréis en los comentarios si pensáis que la de 2002 era más skiller, no sé yo Eso sí, si os gusta este vídeo de verdad y queréis que haga un reaccionando a la Brasil de 2002, dejaré ahí un buen like y os lo traeré muy pronto Y ahora sí tenéis este vídeo en la descripción, que es el, bueno, el que vamos a ver ahora, de verdad, tengo muchas ganas de verlo así que no me demoro más Vamos ya a darlo Vale chicos, pues aquí tenemos el vídeo, mirad ahí a Adriano con Robiño, es que vaya selección Bueno, esto fue contra Chile, hostia, 5-0 ponía, madre de Dios Es que mirad Ronaldinho, Roberto Carlos, que locura tío, aquí también estaba Juan, ¿verdad? El Lucio creo que también Luisao puede ser, que era este, Dios chaval, que recuerdos ¡Hala! 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 Y encima Argentina Bueno, bueno, ya empiezan los regates, compañeros, venga Qué buena caca, hostia, esta jugada la he visto, ya veréis Venga, eh, uno Toma, toma y toma Pues ya estaría, chicos, vaya golazo Y ahí se lo pasaban, es que esta gente se lo pasaba bien, tío Tú veías jugar a Brasil y es que estaban todo el rato riéndose como era Ronaldinho, ¿no? Pues igual, todos juntos, tío, llevaban una alegría al campo, es que es acojonante, tío Brasil, eso también, es algo que me gusta de Brasil, ¿no? La alegría que siempre le dan, bueno, ahora está un poco en la B, pero bueno Mira, mira, mira a Ronaldinho, bueno, 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 venga Otro más Lo malo es que se ve mal, pero esto es contra Argentina, si no recuerdo mal Ah, que también te parte el portero Ronaldo Nazario, ¿vale? Y Ronaldinho, el pase, mira, mira Sin mirar, Ronaldinho sin mirar la pasa ahí, sin problemas, ¿sabes? Adriano para Ronaldo, Ronaldo se va del portero y del jugador que se cae y todo Y ojo, ¿eh? Se le tira ahí ajustadita el palo Es que es acojonante, tío, qué locura Mira a Kaká Buah, jugadón también Es que también tenían a Kaká, tío, pero es que es una locura esto, por favor Madre mía, tío Pudieron llegar muy lejos Ronaldinho Este gol, este gol es una puta locura, chicos Este gol es absurdo, tío Es que es un gol como los que suelo marcar yo en FIFA O vosotros también que hacéis regates Pues el gol es así Bueno Este es Juninho, ¿verdad? En serio Es que Juninho Pernambucano Tiraba unos pepos, unas faltas Que es que no lo he vuelto a ver Bueno, esto es en el Mundial de 2006, si no recuerdo mal Lo sé por el balón, ¿vale? No por otra cosa Hostia, por toda la... Es que qué locura de gol Pero Juninho, qué... Buah, en el Olympique de León Qué maldita locura Golazo aquí de Kaká también Qué locura, tío De faltas, mi tío El pernambucano La madre que lo parió Joder, de verdad Que... Ay, Dios mío Mira qué golazo este Mira desde dónde Con la zurda Ahí, a tomar por culo Pero, por favor Adriano Ay, Adriano Lo que pudiste ser Eras... Eras Ronaldo Nazario Eras Ronaldo Nazario 2.0 Es que mirad ¿Quién tira la falta en Brasil? Roberto Carlos Kaká Eh... Juninho Ronaldinho, tío Es que qué locura Bueno, Roberto Carlos Es que... Mira que... Mira, mira, mira Con qué potencia, tío La madre que lo parió También Tenía cada potencia aquí Esta gente Mira Qué golazo, tío Madre de Dios Cómo baja Ay, 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 ay Contra Francia O Grecia No sé, es que no sé Se ve regular, tío Una pena Bueno, a ver Eh, a lo Ibra lo iba a hacer, eh Contra Argentina Me cago en la puta Eh, Adriano Si queréis ver más cosas de Adriano Tenéis un vídeo en el canal Que Adriano Una pena Una pena en su historia De verdad Una pena, de verdad Porque pudo ser muy bestia Este jugador, eh Yo tenía muchas esperanzas En el hostia Colochini Tío, míralo Qué cojones Ese toquecito Qué buena, tío Me dio vuelta Bueno Ese toquecito le basta a Ronaldinho Para irse de ti No hay problema Buah, tiene mucho espacio A ver qué hace, a ver qué hace El pase sin mirar Y a tomar por Es que Ronaldinho Cuando hacía el pase sin mirar Dice, pues ya está, tío Ya está, a dormir Bueno Buah, ya verás qué gol Venga, del portero Bicicleta Y gol Qué pena, tío Vale, este es Kaká Ronaldinho Ronaldinho para Kaká Parece Ahí haciendo Bueno, bueno, bueno Se va del portero Con un cabezazo, tío Qué puta locura Qué locura, tío Bueno, no, no No ha sido con la cabeza Ha sido con el hombro Qué cojones Pensaba que había sido Con la cabeza Y mirad que este gol Lo había visto Qué cojones, ¿no? Luego lo veré otra vez Pero Buah, qué golazo Si ha sido con el hombro No me parece abusivo, ¿vale? Porque creo que Ha dado así con la cabeza Vale, pero Como haya sido con el hombro Me parece ya ofensivo Bueno, bueno, bueno Vaya regata, ¿eh? Le pegaba Le pegaba bien Vamos, con lo que quisiera Vale, o sea Hoy me apetece con la zurda Hoy mañana con la derecha Pasado con el hombro Con lo que quisiera, tío Venga, Ronaldo Nazario también Venga, venga Un trackback ahí Muy rico así, ¿eh? Así se lo han comido Venga que lo paran, ¿sabes? Qué selección, tío Vale, venga, gol Qué selección Lo hacían tan fácil Luego perdieron, ¿no? Contra Francia 1-0 Pero, joder Era una de las favoritas De las favoritas, joder Menos mal que no se gol Porque es contra Argentina Venga, golazo De Juninho creo que es La ha reventado Juninho O sea, es que No, no, Juninho Es que se ve mal, tío O sea, me confundo con Cacayuninho, ¿eh? Porque se parece un montón Así Como se ve tan mal Se le dan un aire, macho Sí, sí Ese tiro raso también, ¿eh? Joder O sea, tú pones Alguien que no conozca de fútbol O sea, piensa que Adriano y Ronaldo Son el mismo jugador Porque Yo me acuerdo de pequeño Que mucha gente se confundía Y decía Tío, mira, mira qué jugador Y dice No, pero Dice Pero si lo conozco Es Ronaldo Y digo No, no, no Se llama Adriano Y es Jesucristo Es el próximo Ronaldo Nazario Decía yo Qué iluso No podía haber sido, tío Es que se parecen a un huevo Coño Pasada de claro A ver Qué pena Y esto en el PS Bueno, quien haya jugado el PS Lo sabe Lo sabe que Adriano Era Jesucristo Bueno, venga Qué pepo Venga De ahí, ¿eh? Pum Acojonante Pensaba otra vez Que era Kaka, tío Se parecen un montón Por la calidad Me refiero De la imagen Y eso Es que Este tipo de goles Y tiros También lo hace a Juninho También lo hace a Kaka Entonces también me confundo Por eso, macho Llevan así también El mismo peinado parecido Kaka, guau Con el Madrid también Bueno, y con el Milan Hemos visto goles de Kaka Kaka, ojo, eh Cinco de skills Kaka, ojo Cuidado A ver si lo pruebo en FIFA Mira, mira, mira No ha sido gol Yo que sé O no sé Ah, que había sido Kaka Ah, que el pase encima Había sido de Kaka Muy bien Muy bien, tío Muy bien, eh Genial A Rubiño Ala, venga El palo Ay, la hostia Bueno Creo que eso estaba anulado ¿Vale? Pero me cago en la puta Tío ¿Qué es esto? Lo mejor de todo Vale Gran jugada Mira Venga, hasta luego compañero Ahora al centro Rueba al niño Remata A placer Y es que le hace un caño A la portero y todo ¿Sabes? ¿Es el pato abonanciero? Creo O luego Frank No sé, tío Es que se ve muy mal, macho Pero es uno de esos Yo creo Porque es Argentina Tiene toda la pinta A ver, a ver Vaselina se viene Hostia, qué calidad Por favor, qué asco ¡Ay! Hostia, que la ha sacado Casi en la línea, tío Qué fuerte Bicicletas y gol Se le va la potencia Ala, ala, ala Caca, compañero Se le va la potencia, eh A Ronaldo y a Adriano Se le iba mucho la potencia La verdad Joder Qué trayazos, coño Qué locura, tío Qué maldita locura Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo Decidme en los comentarios A ver, porque Mucha gente sé que me va a decir Que a lo mejor la de 2002 Pues era mejor selección En la... Creo que esta... Hostia, esto es la Copa Confederación Es verdad Pues si lo he mirado, vale Si es verdad Esta selección ganó La Copa Confederación O sea, oye Ni tan mal Este vídeo no ha tenido Muchos cortes, vale En lo que es el vídeo reaccionando Porque es que es un show Todo el rato Y vemos regates Vemos golazos Jugadones Hemos visto de todo Qué puto videazo Y qué maldita selección, coño Y nada, chicos Si queréis que haga un vídeo reaccionando A la Brasil de 2002 Que también eso era Eso era también una locura Y con Rivaldo Y bueno Es acojonante, de verdad Dejar ahí un buen like Y os lo traeré muy pronto Y por último En los comentarios Quiero que me digáis Qué selección para vosotros Es más skiller Brasil de 2006 O Brasil de 2002 Para mí Pues ya lo he dicho La de 2006 Porque tiene jugadores Que hacen muchos regates Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De verdad A mí me ha encantado hacerlo He disfrutado muchísimo Y nada Yo me despido Me voy Adiós Chau 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 Chau